Bueno y falleció la elefanta maya, casi cumplía 50 años en el mes de mayo y se nos fue, así que tenemos el siguiente material. Conocida por varias generaciones, vivió sola casi toda su vida. Maya, la única elefanta del zoológico de Asunción y del país, falleció este sábado 8 de febrero aproximadamente a... Los problemas de salud del elefanta fueron agravándose en los últimos meses. Recibió sus medicamentos diarios por la mañana, comió y cerca de las 14 tomó un poco de agua con su trompa, se derramó el líquido por el cuerpo y luego cayó inmóvil. Había muerto de un infarto al lado de su pileta. Maya llegó al Paraguay en el año 1972. En este mes de mayo, debería cumplir los 50 años de edad. Bueno y con tristeza se daba esta información, como decía Ford, faltaba poco para que cumpla 50 años y estamos en contacto ya con el veterinario que la cuidó en los últimos tiempos. Diego Ayala, buenas noches. Buenas noches, pelusa a vos, a todo tu panel y a toda la teleaudiencia. Primero, para tranquilidad de la gente y después hablar de lo que era Maya, este video que estuvo circulando en donde muchos dicen cómo esa fosa estaba viva, la enterraron viva. ¿Puede explicarlo, señor, doctor? Bueno, es totalmente falso. Ese video lo hizo un funcionario solamente con malas intenciones. Ella falleció, así como mencionaron, el día sábado a las 13 y 45 minutos de un infarto, un paro cardiorrespiratorio. ¿Verdad? Lastimosamente no había mucho que hacer. Ese día a la mañana yo le estaba dando su medicamento. Inclusive hay visitantes que después estaban en las redes sociales fotos de ese día que fueron a visitar y le dio una malla recorriendo su hábitat. ¿Verdad? Y el infarto, así como en humanos, no avisa. Ahora, dígame, doctor, ¿por qué usted piensa? No quiero más poner esa imagen, por favor, César, me hacen mal. ¿Por qué usted piensa que puede ser algún funcionario con mala intención? Porque, como yo hoy dije con muchos funcionarios, porque muchos funcionarios están muy dolidos por esas imágenes que se comenzaban a viralizar. Si yo, el día de mañana, cuando un pariente mío fallezca y decidimos hacerle la cremación, y viene a un pariente a firmar eso y alza en las redes sociales, es una falta de respeto. ¿Verdad? Mucha gente no va a entender, va a decir, ¿cómo le va a incinerar a su abuelo? ¿Cómo le va a incinerar a su familiar? Bueno, es la decisión de cada uno. En este caso estamos hablando de un animal de 4.5 a 5 toneladas de peso vivo. Peso muerto es mucho más pesado. ¿Verdad? No hay una maquinaria para poder avanzarla. Había mucha gente que decía, ¿por qué no se le hace una ceremonia? ¿Por qué no se le hizo con mayor respeto? ¿Por qué no se le hizo...? El tema es lo siguiente, nos costó muchísimo conseguir una grúa, una electrocavadora, ¿verdad? Que nos prestaron la gente de la obra del viaducto del primer presidente. Claro, ¿cómo va a 5 toneladas? Después en el día domingo, para poder hacer esa fosa y poder movilizar a Maya, se dieron cuenta en el video que la fosa se hizo al lado mismo de donde ella cayó, ¿verdad? Entonces, justamente para no estar arrastrándola a ella hasta donde se le tenía que enterrar, si es que se elegía otro lugar. Entonces, ¿y por qué teníamos que enterrar en lo antes posible? Inclusive en las redes sociales la gente dice, ¿por qué no se la momificó o por qué no se le llegó a avanzar mal? ¿Cuántos grados hizo ese sábado? Mucho calor, sí. Entonces, teníamos que actuar lo más rápido posible. La descomposición del cuerpo se hace en forma natural y porque atacan bacterias de descomposición del propio organismo. Entonces, nosotros no podíamos exponerle ni a funcionarios ni a otros animales a que se convierta eso en un cultivo de bacterias. Así es, doctor. Vamos a sacarlo de esa situación dolorosa. Usted manifestó que la quería mucho, hablaba de su hija como un bebé y también en algún momento he escuchado que le decían que no iba a poder tener conexión cuando la conoció porque era difícil de conquistar. ¿Cómo fue esa parte? Y realmente fue así, Pelusa. Cuando unos funcionarios me pidieron, me comentaron de la situación de Maya, de que cada vez le veían con menos movilidad, me pidieron para poder examinarla, le dije, sí, no hay un problema. Entonces, ahí comenzaron las primeras barreras. ¿Cuánto hace? ¿Cuántos años? No, 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 hace poco, hace cuestión de ocho meses atrás. Ah, bien. ¿Y cómo la conquistó, doctor? Ya, poco. Y, Pelusa, ¿cómo le conquistaste a tu marido? Por la boca. ¿Qué? ¡Epa! Por la boca. ¿Qué hacía, doctor? ¿Qué le daba? Y era la comida, era llevarle todos los días. Primero, lógicamente, el primer desafío era de que me permita entrar en su recinto. El primer día, gracias a Dios, ya me permitió dejar en su recinto y acercarme a ella, no a tocarla, pero sí a acercarme a ella. El segundo día, bueno, ya le acercaba yo la comida. El tercer día ya me permitió, ya comenzó a comer de mi mano a su trompa, ¿verdad? Porque ella todo lo que comía o bebía, lógicamente, lo agarré con la trompa. Ya me permitió eso, el cuarto día ya me permitió tocarle la trompa y así, a los ocho días, prácticamente, ella ya me permitía hacerle todo lo que yo quería. Bueno, quiero tenerlo aquí en el programa para hablar tranquilo de Maya, por lo menos se merece eso, que la recordemos y hablemos mucho de ella. Le va a llamar la producción, ¿sí? Te voy a agradecer, Pelusa. Gracias, doctor. Muchas gracias.